En la producción de One Shop, de su nuevo Consocio, se incluye la voz de Evan Griffin, grabación en el estudio, trabajando el cierre de dicho álbum. Con la superposición de su voz en una regla musical se crea el bonus track de nombre Autopección. One Shop, 20 years of career, 1998-2018. One Shop is a contemporary position like linking a powerful mix in which world music converges with the rhythm of reggae and dance. During 1996, a vital turnaround occurred when he visited Jamaica, where he met musical stars and had first contact with the Rastafari culture. This musical formation started as a long-time student of well-known musician Gary Will. One Shop has been presented at festivals at venues in different countries such as Spain, England, Italy, Mexico, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, and the United States. One Shop, with a new record production titled Social, One Shop, continues to investigate the experiment, the reality of urban manufactures. Rejecting injustice, he invokes human and moral values. One Shop, 20 years of an artistic career. One Shop, 20 years of an Peruribe at jazz, Spain, England, Italy. A soul shot thing is going in Venezuela, its name is say, we shall overcome. Evan, ¿qué se siente que tu voz suene y aparezca tu nombre en los créditos del nuevo álbum? Creo yo que es del mayor exponente en su género musical en Venezuela, One Show. Bueno, para mí es un honor estar en el disco de One Show. Y cuando pues escuché que me dijeron, estaba así como que, ¿qué? ¿en serio? Y pues le conté a mis amigos, a mi hermana, a mi hermano, y estaba así bien, y como, ya sabes. Y le quiero decir muchas gracias a One Show por el detalle y la oportunidad de estar en su nuevo álbum.